Música ¿Qué tal amigos? Si se preguntan qué hacer en Tanoato, aquí les traemos 5 cosas que pueden realizar en este bello pueblo. Música Como número 1 tenemos, y lo más tradicional, que es salir a la plaza. Música Música Número 2, ya que estamos en la plaza, podemos aprovechar para darle de comer a los palomos. Música Nuestro pueblo se caracteriza por ser un lugar donde se usa mucho la bicicleta, así que como número 3 tenemos dar un paseo en bici. Música 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 Como puedes ver, podemos disfrutar de grandes paisajes paseando en bicicleta. Y ahora, como número 4, tenemos venir a la unidad deportiva, en donde podrás realizar diferentes tipos de actividades. Música 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 Y como número 5 y llegada la noche, tenemos salir a cenar. Música 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 Si bien, estas 5 actividades no son exclusivas para llevar a cabo en nuestro pueblo, pero es algo de lo que los tanuatenses disfrutamos cotidianamente. Música Y tú, ¿qué otras actividades llevas a cabo en Tanuato? Esperamos hayas disfrutado de este video, y te recordamos suscribirte a nuestro canal de YouTube, regalarnos un me gusta en Facebook y seguirnos en Instagram, para estarnos viendo por Living Tanuato. Música 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 Música